Hola, bienvenido a Apps para Emprendedores. Recuerda que de lunes a sábado tienes nuevas noticias en tu Alexa Skill y en appsparemprendedores.com lo puedes escuchar en Spotify y otras plataformas de podcast. Bueno, pues la app de hoy es Unicorn Platform. Es una página para crear tu landing page o tus landing pages para tu negocio, para tu startup, para tu aplicación móvil o para tu SaaS o software como servicio o cualquier servicio que tú vendas por internet que tú tengas que hacer el servicio o tu equipo de trabajo. Entonces, Unicorn Platform, entras, te registras y puedes empezar a crear tu página web muy fácilmente. Puedes editar con un editor visual para empezar a crear tu página web. Tienes muchas plantillas, muchas tipografías, muchas opciones de diseño para que no tengas que hacer tú el diseño, sino elegir, modificar un poco la página, los colores y pues montar tu sitio web. Y aquí viene la opción de que puedes elegir un subdominio. Vamos a decir que tu negocio se llama Dentistas López o consulta, bueno, Dentistas López.unicornplatform.com o puedes utilizar un dominio .com o .mx o cualquier dominio que tú quieras y utilizarlo en ese sitio web que creas con Unicorn Platform. Y vienen muchas plantillas, como te digo, puedes probar gratis todo esto. Se integra, aquí dice, se integra con formas para captar información de tus clientes, de tus prospectos. Tienes certificado SSL gratis, un CDN para que tu sitio sea rápido en todo el mundo. CDN es Content Delivery Network, es una red de contenido que se graba todo tu contenido en todo el mundo y así lo pueden accesar rápidamente. Es muy popular esto para hacer rápido tu sitio web. Crea un blog, acepta pagos, conecta con intercom.com, con Google Analytics, con Google Forms, con Drift. Todas estas apps ya las hemos visto aquí en Apps para Emprendedores. Y bueno, pues tiene muchas opciones interesantes. Puedes exportar el código de la página HTML para que lo pongas en tu servidor si quieres migrar a tu propio servidor y no utilizar Unicorn Platform. Y bueno, aquí vienen ejemplos de sitios web, sitios web que han creado sus clientes y es muy interesante ver como ejemplos de otras empresas que están haciendo con esta plataforma. Entonces, te recomiendo Unicorn Platform y bueno, por último, déjame decirte cuánto cuesta si quieres pagar. Puedes probar gratis. Luego, el plan, el primer plan se llama Maker, puedes pagar 8 dólares al mes, el plan Startup 18 dólares al mes, el plan Business 28 dólares al mes, te da opción para tres sitios web, el plan Startup de 18 dólares al mes para un sitio y el de 8 dólares para un sitio también. Yo te recomendaría el de Startup 18 dólares al mes, está interesante. Pues bueno, esa fue la recomendación del día de hoy, unicornplatform.com y pues si quieres recibir más recomendaciones de apps para incrementar los ingresos de tu negocio, ve a appsparemprendedores.com y regístrate. Vuelve mañana por más apps para emprendedores.